Lo hice Admin Amario, ahí está. Grabando. Bueno, la clase de hoy es de páncreas, en el cual vamos a hablar un poco de la embriología del páncreas, vamos a hablar un poco de lo que es la morfología, las divisiones anatómicas que encontramos, después cómo estudiamos el páncreas en diagnóstico por imágenes, las variantes anatómicas, y las inflamaciones del páncreas que son las pancreatitis. Bueno, entonces primero vamos a hablar de la embriología, dijimos. Aquí está. Bueno, el páncreas se desarrolla a partir de la quinta semana de vida, y es a partir del intestino anterior, la parte más inferior o caudal, a partir de dos brotes endodérmicos, que son el dorsal y el ventral. El borde ventral forma el proceso unciforme, y parte de la cabeza pancreática, y el dorsal, el resto del cuerpo. La porción de esta ventral gira hacia atrás, y se fusiona con el brote este dorsal, que forma este resto de la glándula, y queda como al revés, queda lo ventral hacia posterior, y lo dorsal hacia anterior. Y esto es importante porque ya vamos a ver que cuando esto no pasa, no ocurre, es una variación anatómica que es la más frecuente, que es el páncreas divisum. Bueno, después vamos a hablar de la morfología. A grandes rasgos para recordar, el páncreas es una glándula accesoria del aparato digestivo, que tiene una función mixta, es tanto exócrina como endócrina, es de aspecto lobulado, es de color amarillo pálido, que mide de 12 a 15 centímetros de largo, tiene más o menos un espesor de 3 centímetros, de 1 a 3 centímetros más o menos. Y la altura es máxima a nivel de la cabeza, y varía entre 4 y 8 centímetros. Bueno, ahora lo que nos queda estudiar es las divisiones del páncreas. Tenemos dos divisiones, lo que sería la división clásica que todos conocemos, y también encontré una división muy copada, que lo llamaban radioquirúrgica, que es una forma de clasificar el páncreas para algunos cirujanos. Como aquí vemos, división clásica y división radioquirúrgica. La división clásica, que es la que primero vamos a ver, es la que ya sabemos, todos, que es cabeza, cuello, cuerpo y cola. Para recordar más o menos, sabemos que la cabeza, como dijimos antes, es la porción más gruesa, descansa a la derecha de los vasos mesentéricos superiores, está enmarcado dentro del duodeno, y tiene el proceso unciforme posterior a los vasos mesentéricos, que se desprende de él. Después tenemos el cuello, que es la porción más fina, que está por delante de los vasos mesentéricos superiores, tiene la vena mesentérica superior, que se une a la vena esplénica para formar la vena porta, como en su parte de adelante. Después el cuerpo, que es la porción más larga, que en su cara posterior discurre la vena esplénica, y luego está la cola, que está adyacente al hilo esplénico. Acá podemos ver, en una ecografía, como tenemos la vena esplénica, la vena mesentérica superior, y las cuatro porciones clásicas, en la cual reconocemos la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Así dicen que se ve. Bueno, esto, es una ecografía, acá tenemos otra, donde acá tenemos la arteria gastrodenal, y la vena mesentérica superior. Esta es un átomo, perdón, porque dije ecografía. Y ahora vemos la división radio quirúrgica, que les decía antes, que divide al páncreas en tres sectores. Un páncreas derecho, un páncreas central, y un páncreas izquierdo. Lo que nos dice es que el páncreas derecho está conformado por la cabeza y el proceso uncinado, que se da, sería toda la porción del páncreas que está a la derecha del surco de la arteria gastrodenal y de la vena mesentérica superior. El páncreas izquierdo, que está conformado por el cuerpo y la cola, y el páncreas central, lo que quedaría en el medio, o ismo, que es inmediatamente anterior y ligeramente a la derecha de la vena mesentérica superior. Acá podemos ver otro átomo donde nos divide esta división radio quirúrgica, el páncreas, en derecho, central e izquierdo. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo vemos el páncreas en diagnóstico por imágenes, tanto en ecografía, en tomografía y en resonancia. El páncreas en ecografía, para poder verlo, lo ideal es que el paciente esté ayunado para eliminar todo el gas gástrico cólico. La inspiración forzada y bloqueada nos permite el descenso del hígado y de esta forma consigue una buena ventana a través del lóbulo izquierdo. Y la cabeza es visible en el 90% de los casos y la cola solamente entre el 50% y el 60% de los casos. Algo que por ahí acá no está, pero está bueno mencionar, es que a veces se puede utilizar el estómago lleno de agua como contraste para ver la cola. Eso es un dato que no lo saqué del libro, me lo dijo Santi. Me acordé. Ahora. Bien. Después vamos a ver el páncreas en la tomo, que es la técnica de referencia para el estudio del páncreas, que permite el estudio del parénchima, de los vasos y de la extensión de las patologías pancreáticas. Tenemos que saber que en tomografía la densidad del parénchima es semejante a la del músculo. Bien. Acá tenemos una tomografía de páncreas en la fotografía que está a la izquierda, está en fase arterial 45 segundos después de la inyección del contraste, no sé si tiene mucha utilidad eso. El criterio de calidad utilizado en esta fase es la opacificación de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica. La vena mesentérica superior, no sé si se ve el cursor del mouse, si yo lo marco acá. No, no se está viendo. No se ve. No. Bueno, a ver, no sé si tengo un puntero. Debe ser porque Marito es el anfitrión. No, pero recién lo pasó, fíjate, ahí se está viendo el mío, no. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Acá tengo la vena mesentérica superior y acá tengo la vena esplénica y de vuelta nos marca las cuatro porciones de lo que sería el páncreas y en la B ya no es fase arterial sino que es una fase venosa que son 75 segundos después de la inyección del contraste y el criterio de utilidad es la opacificación de las venas suprapáticas. No sé si se ven acá. Bueno, también tenemos la vena mesentérica superior como dijimos que está más opaca y la vena esplénica. Después vamos al páncreas por resonancia que debe incluir secuencias ponderadas en T1 y T2. En T1 el páncreas tiene una señal intermedia que es idéntica o ligeramente inferior a la del hígado. En las secuencias con supresión grasa hay hipersenial debido a las proteínas que hay en los acinos pancreáticos. En las secuencias T2 el páncreas es idéntico al hígado y después de la inyección endovenosa de contraste el páncreas realza intensamente y homogéneamente. Bueno, acá tenemos tres resonancias de ejemplos. En el primero tenemos un T2 donde se ve hipointenso con una señal similar al hígado hasta la flecha grande marcando en la diapositiva B en la segunda es un T1 con supresión grasa y la intensidad del páncreas aumenta y aparece marcadamente hiper intenso se vuelve blanco brillante y después tenemos T1 con supresión grasa y contraste que hay un marcado refuerzo homogéneo del páncreas tras la administración del contraste. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de las variantes anatómicas más frecuentes que son tres. Tenemos el páncreas divisum, el páncreas anular y el páncreas ectópico. El páncreas divisum que es más o menos lo que habíamos hablado hoy que es el resultado de una falla de la fusión de los conductos. En el páncreas derecho el drenaje pancreático principal se realiza por el conducto dorsal y en el inferior a través del uirzum a través de la papilada mayor. Este no es el más frecuente porque yo dije que era más frecuente el otro. Acá me confundí. ¿O no? No estoy bien. No dije nada. Es entre el 4 al 10% de la población general. Está bien. Sí, era este. Perdón. Bueno, acá vemos un páncreas divisum por una colangio-pancreatorresonancia donde tenemos que el conducto pancreático dorsal que estaría acá cruza al colédoco que es este para drenar dentro de la localización de la papila menor. Y acá si vemos el conducto dorsal tiene una dilatación quística que es lo que se conoce como un santorino cele. Acá tenemos la diferencia entre una tomografía computada y una resonancia. tenemos dos imágenes de una tomografía computada de resonancia donde vemos el canal pancreático dorsal acá se ve finito y acá se ve más brillante y acá tenemos el colédoco. después tenemos lo que es el pancreas anular que esta es rara es un anillo de tejido pancreático que envuelve a la porción descendente del duodeno puede ser diagnosticado tanto con tomografía como con resonancia magnética y se revela un anillo de tejido pancreático y un conducto anular rodeando al duodeno descendente puede producir síntomas que pueden aparecer en cualquier edad por más que se tenga desde nacimiento generalmente permanecen asintomáticos toda la vida y se diagnostican de grandes y básicamente puede haber una estenosis duodenal que puede ser más o menos severa que puede estar acompañado de dolor abdominal náuseas vómitos inclusive úlceras y hasta producir pancreatitis bien esto es una tomografía de abdomen con contraste endovenoso que pone en evidencia la presencia de tejido pancreático rodeando en forma completa la segunda porción del duodeno acá y acá estos son dos cortes sucesivos de la tomografía computada después la otra anomalía es el pancreas ectópico que es un tejido pancreático sin conexión anatómica ni vascular con el pancreas principal y la localización más frecuente es el estómago el duodeno y el yishuno así en orden de frecuencia el estómago más frecuente y van bajando en la mayoría de los individuos es un hallazgo incidental que no produce síntomas y se descubre solamente por pruebas de imágenes o durante una cirugía o incluso la autopsia pero puede producir síntomas como son dolor abdominal dispepsia e inclusive sangrado gastrointestinal todas las patologías que surgen del pancreas normal digamos ortotópico pueden producirse en el en el ectópico tanto como una pancreatitis incluso se han descrito casos de cáncer y la captación con contraste en los diferentes métodos de estudios es similar al pancreas bien acá tenemos otra tomografía de abdomen con contraste endovenoso en dos fases acá está en fase arterial y acá estamos en el B en la fase venosa portal donde vemos una formación nodular sólida con las mismas características que el pancreas ortotópico y está localizado en la pared del duodeno entonces ahí tenemos el pancreas ectópico bien acá tenemos una tomografía computada con contraste endovenoso en fase arterial tenemos desplazamiento y disminución de la luz de la segunda porción duodenal acá tenemos un engrosamiento parietal medial expensas del pancreas ectópico está por acá no sé si se llega a ver está medio chiquito tiene formaciones de aspecto líquido más abajo acá y dice que existe una correcta diferenciación de dicho proceso con respecto a la cabeza pancreática estamos acá en la cabeza pancreática bien bueno ahora vamos a hablar de las inflamaciones del pancreas tenemos dos inflamaciones una aguda y una crónica inflamación del pancreas pancreatitis la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio reversible del pancreas que puede limitarse al tejido pancrático pero afecta también al tejido peripancreático inclusive a los órganos distantes la patogenia es dada por una activación inadecuada del tripsinógeno en vez de hacerse donde se debería ser se desarrolla en el pancreas y esto produce la clínica y los síntomas bien la etiología del pancreas de la pancreatitis para tener un breve recuerdo la más frecuente es la litia civiliar y le siguen el abuso al alcohol pero hay un montón de otras causas y la trilogía diagnóstica estaba por la clínica las enzimas y la tomografía computada bueno puse tomografía computada arriba porque es lo que por ahí nosotros más miramos sin embargo la tomografía computada en lo que es pancreatitis tiene un valor más bien pronóstico antes que diagnóstico teniendo una clínica un cuadro clínico típico con aumento de las enzimas sobre todo algún panel enzimático que nos diga más que viene el árbol biliar no haría falta la tomografía computada para el diagnóstico sino para un pronóstico más adelante y en el caso de complicaciones bien para recordar un poco de la clínica brevemente es un dolor de inicio brusco en el epigastrio que irradia ambos hipocondrios que se distribuye en el cinturón es continuo e intenso y se asocia a náuseas y vómitos este dolor evolucionado en el tiempo puede formarse en zonas donde se están formando colecciones agudas y puede aparecer también un síndrome de respuesta inflamatoria y equimosis o hematomas moretones en la piel de la panza bueno después tenemos dos tipos de pancreatitis principal una que es la pancreatitis edematosa intersticial y otra que es la pancreatitis necrosante la más frecuente y la más leve es la edematosa intersticial y la más grave es la necrosante muy bien complicaciones locales y tenemos complicaciones sistémicas de la pancreatitis las locales son colecciones intrapancreáticas y peripancreáticas que los vamos a diagnosticar por los criterios de Atlanta y se produce una difusión en el vacío gástrico trombosis del eje espino mesentérico y necrosis visceral como principales complicaciones y bueno dentro de las complicaciones sistémicas tenemos este síndrome de respuesta inflamatoria que hemos dicho que produce insuficiencia orgánica que está evaluado más que nada por la escala modificada de Marshall que bueno para acotar un poco a la clase esta parte como trate de no decirla tanto hoy en día la clasificación a partir del 2012 2014 ya se basa bien en los criterios de Atlanta pero algunos centros diagnósticos todavía utilizan la escala de Baltasar que bueno la puse acá para si algún día la quieren repasar ahí está el rey de Baltasar esa es la escala común de Baltasar y esta es la escala modificada de Baltasar pero bueno la idea es no usarla más y ya no se debería estar usando por lo menos en imágenes bueno acá después vamos a empezar a ver cómo se ven las pancreatitis con los diferentes métodos de estudios acá están los signos asociados de la radiografía de tórax y abdomen y de los estudios varitados también hoy en día ya con poco uso porque ya casi es muy raro que ante la sospecha de una pancreatitis alguien pida una radiografía de tórax o un estudio varitado pero acá dejé una imagen de una pancreatitis con un estudio contrastado que es el signo del 3 invertido que es por la prominencia de la cabeza pancreática sobre el duodeno y la fijación de la papila bien después bueno por ecografía siempre es el método de estudio inicial porque siempre al ser la causa más frecuente de nuestro medio la litiasis biliar siempre la indicación no es la valoración del páncreas en sí sino la vesícula y la vía biliar para descartar el origen biliar en una pancreatitis leve el por ecografía es muy raro verla vamos a ver que siempre está generalmente está el tamaño normal ligeramente aumentado y generalmente es normal o hipoecoica pero puede estar heterogénea ya en pancreatitis graves podríamos llegar a ver alguna colección líquida entre pancreática o peripancreática y también la ecografía tiene un papel fundamental y es muy importante ante el drenaje de colecciones y el seguimiento de pacientes así como para detectar complicaciones vasculares como trombosis o aneurismas bien acá vemos una ecografía de vesícula donde vemos una colidocolitiasis y la tensión biliar en un paciente que sospechaban pancreatitis aguda para ver la etiología del páncreas luego tenemos el estudio de tomografía de la pancreatitis que es la técnica de estudio fundamental casi todos los scores están basados en tomografía y la tomografía inicial se hace con contraste en fases pancreáticas avioportal y el seguimiento solamente en la fase portal y en la resonancia se utilizan secuencias axiales potenciadas en T1 y en T2 con saturación de la grasa así como secuencias contrastadas y dinámicas también conviene adquirir secuencias colangiográficas 3D y 2D en planos axial y coronal y secuencias de proyección sobre todo si sospecha colidocolitiasis o obstrucción biliar lo que decía es que la resonancia tiene la misma incluso mayor capacidad para poder identificar tanto el páncreas como las complicaciones que la tomografía entonces ya hay protocolos tanto como cuando no se puede hacer tomografía o por algún efecto adverso o algo que no se puede aplicar rayos por ejemplo para utilizar resonancia inclusive decía que los signos hemorrágicos son más evidentes y duraderos que en la tomografía tanto en tomografía como en resonancia vamos a hablar entonces un poquito de lo que es la pancreatitis aguda intersticial de lo que es la pancreatitis aguda necrosante de lo que son las colecciones pancreáticas y peripancreáticas de las necrosis infectadas y de otras complicaciones que puedan llegar a aparecer en la pancreatitis bien pancreatitis aguda intersticial el páncreas está normal o aumentado de tamaño en forma difusa o focal hay un realce homogéneo o ligeramente heterogéneo la grasa peripancreática es de aspecto normal o con leve infiltrados por exudados inflamatorios bien acá tenemos una tomografía computada donde vemos un páncreas con una pancreatitis aguda de hematosis intersticial se aprecia el leve aumento del tamaño del cuerpo y de la cola pancreática y hay un realce ligeramente heterogéneo con infiltración de planos grasos peripancreáticos bien ahora vamos a hablar de lo que es un poco de la pancreatitis aguda necrosante que aparece en áreas no profundidas es decir que están necróticas que se identifican por tomografía con áreas no realzadas con contraste de al menos 3 centímetros de diámetro o que afectan más del 30% de la glándula en forma difusa por tomo si se obtiene una fase basal y luego una con contraste hay una captación de menos de 30 unidades de Hanfield lo que indica necrosis y la necrosis peripancreática se distingue por la presencia de líquido heterogéneo aunque a menudo aparece homogéneo durante la primera semana bien acá tenemos un arreso en el primer cuadro tenemos una colección aguda necrótica se observa una marcada irregularidad de la cabeza del páncreas con zonas que no se realzan con contraste en su interior que son indicativas de necrosis parenquimatosa y asociada con una tiene una colección acá también en la punta de la flecha me quedó muy chico este cuadro perdón indicativa de necrosis de la grasa peripancreativa después está el B que es una imagen potenciada en T2 que se hizo un mes después que esta y confirma el contenido sólido de la colección bueno me fui y después tenemos el C que es otra rezo está potenciada en T1 que es con saturación grasa y hay hipersenial en la zona de necrosis peripancreativa indicativa de contenido hemorragico bien y acá tenemos una tomografía donde tenemos una amplia necrosis de la cola y del cuerpo pancrático con ausencia de realce preenquimatosa en la fase arterial esto es lo que yo decía de las 30 unidades de Hounsfield bien en la tomografía puede haber error de que nosotros detectemos una pancreatitis aguda necrosante y no lo sea y esto puede ser cuando observamos pequeñas áreas focales hipodensas que pueden ser solamente edema que sea reversible que en realidad no sea necrosante cuando tengamos por ejemplo un realce escaso y heterogéneo en caso de una infiltración grasa del páncreas por ejemplo en un paciente de edad avanzada o cuando haya ausencia de alteraciones en la morfología del páncreas de la glándula que descarta el diagnóstico de necrosis y después por ejemplo pequeñas colecciones intrapancreáticas que pueden ser indistinguibles de la necrosis solo se identifican con precisión en estudios posteriores evolutivos en esta figura hay una pancreatitis asociada con lesistitis en un paciente de edad avanzada que vemos áreas hipodensas de pequeño tamaño que están distribuidas en toda la cabeza del páncreas y no son necrosis es una pancreatitis aguda intersticial bien ahora vamos a hablar de las colecciones pancreáticas y peripancreáticas que como habíamos dicho antes estaban dadas por los criterios de Atlanta que las clasifica en 4 tenemos las colecciones agudas peripancreáticas los pseudoquistes pancreáticos tenemos las colecciones agudas necróticas y las necrosis encapsuladas las colecciones agudas peripancreáticas aparecen en las pancreatitis agudas edematosas intersticiales tienen densidad líquida son homogéneas las paredes están más o menos definidas y están delimitadas por las fascias normales del retroperitoneo se forman en fases tempranas no suelen infectarse suelen resolver espontáneamente y salvo que persistan más de 4 semanas se transforman en un pseudoquiste que es infrecuente bien acá tenemos una pancreatitis aguda edematosa donde vemos una colección aguda peripancreática con contenido líquido homogéneo sin paredes bien delimitadas después siguiendo la clasificación de Atlanta pasamos a los pseudoquistes pancreáticos que también aparecen en las pancreatitis agudas intersticiales estos sí ya tienen paredes bien definidas y no tienen restos sólidos casi siempre se encuentran pancreáticos aunque pueden ser parciales o intrapancreáticos se diagnostican transcurrida las 4 semanas el origen es la disrupción de los conductos pancreáticos en ausencia de necrosis lo que conduce a una salida persistente del jugo pancreático no suelen infectarse y tanto la resonancia o la ecografía tienen mayor utilidad para detectar material sólido intraquístico que la tomografía computada bien acá tenemos una tomografía computada donde vemos un pseudoquiste pancreático en un paciente afecto de pancreatitis crónica que sufrió una reagudización durante ese episodio se objetivó una colección retroperitoneal en la fosa lumbar izquierda con paredes bien definidas y con contenido hemogéneo e hipodendoso luego tenemos excepciones donde pueden apreciarse pseudoquistes que sean no de la pancreatitis hematosa estericial sino de la necrótica y eso está producido principalmente por dos causas uno es el síndrome de desconexión ductal y otro es un pseudoquiste postnecrectomía el síndrome de desconexión ductal hay una necrosis parcial con indemnización de la cola lo que permite la salida de jugo pancreático al retroperitoneo y en el pseudoquiste postnecrectomía la cola es viable tras necrectomía y sale jugo al lecho quirúrgico bueno trabal de jugo bien después tenemos las colecciones agudas necróticas que se dan las fases tempranas de la pancreatitis aguda necrosante se acompañan de necrosis peripancreáticas y o parinquimatosas acompañantes es de localización peripancreática o intrapancreática contienen líquido y material necrótico presentan densidad líquida heterogénea y pueden ser múltiples o loculados son difíciles de distinguir de las colecciones agudas peripancreáticas en la primera semana de vuelta a lo mismo tanto la eco como la resonancia son más sensibles para la detección de material sólido y para que más o menos acá hay un porcentaje que el 20 se resuelven espontáneamente el 20% se infectan y el 60% evolucionan al paso siguiente que es la necrosis encapsulada estéril bien acá tenemos una tomografía que muestra signos de pancreatitis con necrosis de la cabeza del páncreas que se acompaña de colecciones heterogéneas peripancreáticas ese sería acá en el primer cuadrito y en la raíz del mesenterio este sería acá el cuadrito de la derecha que son correspondientes a colecciones agudas necróticas y por último tenemos las necrosis encapsuladas que se dan en la fase tardía de la pancreatitis aguda necrosante el tejido necrótico y una pared de tejido reactivo que realza con contraste derivan del parenquema pancreático necrótico o de la necrosis peripancreática que ha madurado por lo que están bien formadas tras 4 semanas del inicio de los síntomas presentan densidad líquido y son heterogéneos igual que los anteriores con una pared que realza y las delimita también pueden ser múltiples y a veces se localizan a distancia del páncreas y bueno lo mismo con la resonancia de eco para recordarlo también se detecta mejor el contenido sólido y también como los pseudoquistes se pueden comunicar con el sistema ductal bien acá tenemos dos cuadritos el de la izquierda es una tomografía que muestra una colección con paredes hipodensa y homogénea y en la resonancia de la derecha es una resonancia ponderada en T2 que muestra mejor el contenido heterogéneo de la lesión que claramente corresponde a una colección encapsulada y acá está el cuadrito resumen de la clasificación de Atlanta bien después para seguir con la pancreatitis vamos a hablar un poquito de pancreatitis de necrosis infectada que se da en un 20% de los pacientes como habíamos dicho de los pacientes que tenían necrosis que se producen entre las dos y las cuatro semanas de inicio del cuadro que requiere limpieza quirúrgica a diferencia de las estériles y que se sospecha infección ante un cuadro clínico o ante burbujas en el interior de las colecciones por tomografía si el diagnóstico no es claro se procede a realizar una punción de aspiración bien acá tenemos una tomografía que muestra una necrosis pancreática en fisematosa extensa tenemos presencia de gas que indica infección todo esto que es aire es gas y también hay gas en acá esto sería anterior al páncreas bien y después tenemos otras complicaciones que podemos llegar a encontrar asociadas a pancreatitis que son varias como dijimos pseudoneurismas trombosis esplenomegalia ascitis colesistitis derrame pleural todos síntomas que nos pueden sugerir que está ocurriendo una pancreatitis y nos están claras en las fases agudas bien luego tenemos lo que es la pancreatitis crónica que ya hay una lesión progresiva e irreversible del páncreas acá sí la causa más principal es el abuso del alcohol también tenemos algunas otras causas compartidas con las pancreatitis agudas el diagnóstico lo vamos a hacer tanto como por eco como incluso se puede hacer por ecografía endoscópica por tomografía por resonancia magnética e incluso por colangio pancreato resonancia magnética con estimulación de secretina bien empezamos con la ecografía abdominal para detectar pancreatitis crónica es normal en fases precoces y en fases tardías hay una atrofia glandular con dilatación ductal calcificaciones pseudoquistes y dilatación biliar el parenquima puede ser heterogéneo con áreas hiperecogénicas por fibrosis o cálculos y zonas hiperecogénicas asociadas con inflamación acá tenemos una ecografía donde vemos un páncreas hiperecogénico de forma difusa y ahí tenemos en las flechitas el conducto de Wilson que está levemente dilatado y algo irregular luego tenemos la ecografía endoscópica que es la técnica más sensible anticipa la CEPRE entre 1 a 3 años tiene alta sensibilidad lo cual nos lleva a un diagnóstico de falsos positivos sobre todo en ancianos pero la ausencia de lesiones bajo la ecografía endoscópica descarta la pancreatitis crónica acá tenemos una imagen de una ecografía endoscópica donde vemos el conducto pancreático que está dilatado y tortuoso en la cabeza de la glándula el parenquima que lo rodea presenta líneas y puntos ecogénicos en relación con fibrosis luego tenemos la tomografía que es poco sensible para la detección en fases precoces pero en fases tardías podemos observar dilatación ductal atrofia parenquimatosen calcificaciones intraductales colecciones líquidas líquido libre y pseudoquistes y las complicaciones vasculares que venimos mencionando ya en las anteriores acá tenemos una tomografía computada esto es una reconstrucción donde vemos desplegado el conducto pancreático en una paciente con pancreatitis crónica hay dilatación ductal esta acá sería que tiene contornos ligeramente eslogulados y calcificaciones ductales una de ellas en la cabeza del páncreas que provoca la obstrucción y acá lo que vemos es una trombosis de la vena esplénica en un caso de pancreatitis crónica con importante circulación colateral y el páncreas muestra pequeñas calcificaciones puntiformes que corríjanme si lo digo mal pero creo que son estas áreas hiperdensas luego tenemos la pancreatitis crónica diagnosticada con resonancia magnética o estudiada con resonancia magnética que comparada con la ecografía endoscópica es menos sensible pero igual específica y a diferencia de la sepre puede visualizar segmentos ductales proximales a una obstrucción además de lesiones parenquimatosas y extra pancreáticas tenemos hallazgos precoces parenquimatosos y ductales los parenquimatosos son la pérdida de la hipersenial normal del páncreas en T1 con saturación grasa por la pérdida de líquido rico en proteínas y su sustitución por fibrosis y también se aprecia disminución en el realce glandular en la fase arterial que puede ser heterogéneo y aumento de realce en fases tardías y los ductales son la visualización de los conductos en el cuerpo o la cola del páncreas que no son específicos ya que pueden observarse en obstrucciones del Wilson por otros motivos bien acá tenemos tres imágenes de pancreatitis crónica de resonancia en la primera de más a la izquierda tenemos una tapo en T1 tenemos hiposeñal que afecta a la zona de pancreatitis crónica con respecto al páncreas normal adyacente después tenemos en la fase arterial se realza menos que el páncreas sano y después tenemos que en la fase tardía el realce es algo más intenso debido a la fibrosis bien acá tenemos lo que es una pancreatitis crónica estudiada por colongeografía por resonancia que muestra un conducto muy dilatado con múltiples conductos secundarios visibles en la cola del páncreas después tenemos este estudio que es la colangio pancreatorresonancia magnética con estimulación de secretina que es útil en fases precoces cuando se observan alteraciones parenquimatosas con conductos normales la secretina lo que hace es favorecer la secreción pancreática y aumenta el tono del efínter de Odi a los pocos minutos de su inyección lo que favorece la visualización de los conductos acá tenemos una colangio pancreatorresonancia magnética tras la estimulación de secretina que vemos los conductos de ramificación en el cuerpo y la cola del páncreas que se conectan con el conducto principal que es el signo de pancreatitis crónica que vemos bueno y después para terminar vamos a describir brevemente algunas pancreatitis crónicas especiales tenemos lo que es la pancreatitis obstructiva que puede ser tumoral traumática o inflamatoria acá vemos una reconstrucción en proyección de máxima intensidad de una colangiografía por resonancia magnética tridimensional que muestra una lesión quística en el cuerpo del páncreas que comprime el conducto pancreático principal y lo dilata aproximadamente se usarán además algunos conductos secundarios dilatados después tenemos la pancreatitis del surco pancreático deuderal que se aprecia una lesión hipodensa interpuesta entre la segunda porción deuderal y la cabeza pancreática y tenemos un pequeño quiste en el espesor de la pared deuderal sería acá que es indicativo de distrofia quística pancreática y creo que para terminar si no estoy mal la última que nos queda es la pancreatitis autoinmune que es una pancreatitis crónica que se cursa con ictericia obstructiva infiltrado ninfoplasmositario fibrosis en el páncreas y que es clave que responde a corticoides el páncreas está aumentado de tamaño en forma difusa o focal con pérdida de ovulación lo que le da un aspecto característico de salchicha tiene un realce arterial atenuado y es característico el realce tardío y no suele haber calcificaciones acá tenemos una pancreatitis autoinmune de tipo 1 donde tenemos en el primer cuadro que sería arriba a la derecha una imagen potenciada en T1 con saturación grasa que muestra un cuerpo pancreático difusamente hipointenso acá en la flechita que es menos intenso que el hígado y el vaso con escasa la ovulación de sus contornos luego tenemos en el B que tenemos una fase arterial el páncreas presenta menos realce del habitual luego en el C que es en la fase de tardía tenemos mayor realce glandular lo mismo que en la otra luego tenemos en la D que es acá abajo tenemos un riñón el riñón derecho acá presenta un aspecto heterogéneo con áreas focales hipointensas por afectación inflamatoria y por último tenemos una colangiografía por resonancia magnética que muestra un conducto de WIRSUM de contornos irregulares y una vía biliar dilatada por la dificultad del paso por su porción intrapancreática después se reveló que era una pancreatitis autoinmune y con tratamiento con corticoides desapareció muy bueno creo muy bueno bien ¡Gracias!